El Yatagarasu es una criatura mitológica japonesa, y su nombre significa cuervo de 8 palmos de envergadura o gran cuervo. Es un kami, es decir, una divinidad del sintoísmo, con forma de cuervo gigantesco y de color negro que posee tres patas. Hay que destacar que las descripciones que existen de estos seres son algo contradictorias entre sí y escasas en detalles. Las representaciones pictóricas en cambio son ricas y variadas y no existe un modelo unificado. Es el pájaro del sol, mensajero de la diosa Materasu y enviado para ayudar a la humanidad. En otras versiones lo envía el dios Takami Musuhi Nokami, divinidad de la alta y augusta fuerza activa de la procreación. Este dios tiene como emblema el símbolo solar llamado Tomoi. Hay fuentes que mencionan que habita en medio del sol. Es guardián de los guerreros y de las divinidades. Se dice que la diosa Materasu era capaz de convertirse en un cuervo y que Yatagarasu podía transformarse en la diosa. Simboliza la voluntad divina o la intervención divina en los asuntos humanos. Sus tres patas simbolizan al cielo, la tierra y al ser humano, como en la triada taoísta o en el principio de unidad sintoísta, y la armonía entre esos tres elementos y sus individuos, esto es, los dioses, la naturaleza y la humanidad. El Yatagarasu podría representar como mensajero el punto medio entre ambos mundos, el divino y el terrenal, o bien el Chi, sabiduría, al Jin, benevolencia, y al Yu, valor. También simboliza la victoria, pues a la victoria condujo al que se convertiría después en Jin Mutendo, primer emperador japonés. También de dicho episodio y de la habilidad natural del cuervo se le atribuye la capacidad de guía en tierras desconocidas. Se piensa que sus tres patas podrían también representar a los tres clanes de Kumano, Hui, Suzuki y Enomoto, que usaron un cuervo de tres patas como blasón. Como ya dije, el nombre de Yatagarasu podría significar cuervo grande, siendo Yata grande, y Garasu una deformación de Karasu, cuervo. En otras fuentes se menciona que su significado corresponde directamente a su tamaño, mientras que otras aprovechan la polisemia de Yata para decir que es de múltiples patas. Sin embargo, en el Koyiki, registro de cosas antiguas, donde se lo menciona por primera vez, no se explica que tenga específicamente tres patas, pudiendo ser un añadido más tardío. Tampoco lo hace en textos de la misma época. En el santuario de Kumano Nachitaisa es donde la tradición marca que terminó sus días el Yatagarasu, convirtiéndose en roga. A la piedra concreta se la conoce como Karasu Ishi. El papel de Yatagarasu fue pequeño en un principio, incluso siendo una deidad. Básicamente, hay dos partes en su leyenda. La primera es ser un mensajero espía para los otros Kami. La presencia del Yatagarasu era considerada como un presagio de algo, muy bueno o muy malo. Su aparición permanente fue a través del Kotomatsu Kami, Takami, Musubi, Nokami y Amaterasu, quienes lo mandaron como un salvador para terminar la guerra del emperador Jinnmu. La segunda parte de su leyenda es ser un héroe y salvador. Hay dos mitos conocidos en el Kojiki y el Nionsoki. En el primero, Amaterasu está siendo amenazada por un terrible monstruo con gran autoridad. La gente pedía gritos de la aparición de un salvador que matase al monstruo. Y así, Yatagarasu apareció y mató a la bestia. La vida de Amaterasu fue salvada por su guardián, el cuervo Yatagarasu. El segundo se relaciona también con una guerra. Kamo Taketsunimi no Mikoto, fundador del clan Kamoagatanushi, salvó a la gente convirtiéndolas en un gran cuervo y así terminando la guerra. Los Kamoataganuchi, quienes aún existen, son llamados los descendientes de Tichokami. En la mitología y cultura china, el cuerpo de tres patas es llamado Sanzugwu. La mitología coreana es conocido como Samyok-o. Durante el periodo del reino Gogurio, fue considerado un símbolo de poder. Se pensaba que era superior a tanto el dragón como el fénix coreanos. ¡Gracias!